Solapado y mentiroso, Uribe arremete contra Santos y dice que él sí actuó ante falsos positivos. El expresidente Álvaro Uribe dijo que en 2008 conoció un informe por ejecuciones extrajudiciales y ordenó retirar a los militares de inmediato. También criticó a Santos por temas de tierras. En medio de esa pelea por definir quiénes sabían de los falsos positivos y quiénes no, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a arremeter contra su sucesor Juan Manuel Santos, asegurando que la única vez que recibió un informe con posibles ejecuciones extrajudiciales, ordenó sacar de la institución a varios militares. En esa confrontación, el exmandatario se fue con toda y tildo a Santos de solapado y mentiroso. Pues, según dijo, en octubre de 2008 me llevaron un informe sobre militares presuntos responsables. Por iniciativa, a las 7 horas lo desvinculé. Lo extraño es que el mensaje de Uribe llegó fuera de contexto y sin aparentes ataques de Juan Manuel Santos o de Humberto de la Calle, la otra persona que mencionó en sus trinos de la red social X. Pese a eso, está claro que dos de los altos funcionarios más criticados por las ejecuciones extrajudiciales son Uribe y Santos, dos políticos que fueron muy unidos en el pasado pero que rompieron su relación para el segundo gobierno santista, principalmente por el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Según la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, en Colombia hubo por lo menos 6.402 falsos positivos entre 2002 y 2008, aunque la mayor cantidad ocurrieron durante los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez. Pero ojo, pues en ese punto es clave recordar que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Uribe entre julio de 2006 y mayo de 2009, por lo que también pudo haber conocido denuncias de presuntos casos de ejecución extrajudicial. De hecho, durante la reciente imputación de cargo del general Mario Montoya, ex comandante del Ejército Nacional, acusado como máximo responsable de más de 300 falsos positivos en Antioquia, la magistrada del caso Catalina Díaz aseguró que altos funcionarios como Santos podrían ser llamados por la JEP a que declaren en calidad de testigos todo lo que sabían sobre esas más de 6.000 víctimas. Sin embargo, Díaz fue clara con que la JEP no puede someter o llamar a declarar a ningún expresidente, pues no está dentro de su jurisdicción, los reclamos por el tema de restitución de tierra. En otro mensaje, el líder del Centro Democrático volvió a criticar a Santos, pero por el tema de las tierras y en la cementera Argos. Solapado Santos, una cosa era recuperar tierras despojadas y otra muy diferente la parálisis que promovieron del programa de maderables de Argos en los Montes de María. Incluso ese gobierno aceptó la enorme falsedad de que había tierras de mi propiedad, dijo Álvaro Uribe. Esa polemica ha sido noticia recientemente luego de que el actual presidente Gustavo Petro señalara a Argos de no querer devolver las tierras de las que fueron despojados cientos de campesinos en Montes de Marías. Pese a que varias de las 22 sentencias que hay en ese caso han concluido que la multinacional acto de buena fe también es un hecho que Argos se aprovechó de las circunstancias de esa época para comprar tierras a un precio muy por debajo del avalúo comercial. Ellos debían investigar, debían saber que estaba comprando lotes muy baratos en una zona muy violenta y con muchos desplazados. Argos se aprovechó las circunstancias y no lo hizo el gobierno. Lo hizo en todas las decisiones judiciales del caso, aseveró Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, a las declaraciones de Petro.